Para toda la raza que nos apoya, sus amigos contra la pesto, como no Ahora sí, el gallo de la P, con ríos rectos, con payico, con papaco, con pagargar, con pacholo Dice más o menos, así Gallos, dios, que sé pelear, y unos que otros pa' quemar Aprendí a forjar, en swiss y a rolar, el tiempo volando en un chorrito se me va Hombre, serio, ni que hablar, por la perris me verán Pa' concargar, para apostar, después de una gran victoria, amigos, celebrar Y cuando hay chance, me pregunto un buen destrampe, vuelo a Jalisco, todo listo pa'l desmadre Semblante y firme, traigo escuela de mi padre, con un bloncito, pa' la mente despejarme Y puro contrapeso, papayoa Un tequila pa' empezar, desde morros se amarrar, me gusta fumar, en lagos pescar Buena gente, buen carácter, no soy de arruendiar Ser gallero una moción, crecer plantas mi pasión Monteroso yo, me gusta la acción, en el jale no me rajo pa' delante Un tatuaje de bares que me distingue, no soy grande pero no es cachorro el tigre Esta racha no me es falsa y se me extingue, no soy parlante Solitas las cosas se dicen